como te manejas y yo salopuan o guineo y guineo ooooh si me shi y guineo ooooh j, si dispe ae que me mashi ooooh ah ¿cómo? yo saludo si me si ah si 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 ah y si ah tu lindas tu lindas tu lindas tu lindas tu lindas es una Segui. Segui. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se va? ¡Gongo! ¡Goda, baby! ¡Gongo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Lord my God here! Even if this dream... you have a kiss me with fresh fish never. Before you can wake me, Sandra... You know my best person... Ah have you got fresh fish? Ah nah Harry... Ah... Oye my wife... ¿Cheyste, Sheikwye Schum... Didi, what was the last one for me to give a damn book? Eh... What time? You're ready I'm ready to go like that and show you your tea way. ¿Qué me hallo? Si nos encontramos, yo eres el primer que nos hacemos. Lo que pasas en que te damos un paradigma para ti. Me hallo. Porque me hallo primero que hacer un amigo con reality. ¿De verdad que alguien me hallo ahora? Donde ella es mi enemy. Y todas mis enemy traian. Los enemigos delitos delitos. ¿Qué es la Universidad de Lagos? 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 ¿Qué te haces? Baby, I swear. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Sit down, sit down. They're very important. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me interese a hacer su la verdad y no 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 me interese a la mujer No me interese a hacer mi Ahora vamos a hacer mis brazos y luego de mis brazos. Puedes mojar ahora. ¿Qué crees? Ya está bien. Sexy a mí. Sexy para ti. Y ya está. ¿Qué es? ¿Le haces más? Ahora vamos a hacer. Ahora vamos a hacer mis brazos. Te veo bien. ¿Ya? ¿Estas bien? mm-hmm i love you baby ok ok bye hey sandra why are you talking to you now why are you saying hello you don't want to send me again you don't get my number for your phone ah you they lost this thing now i swear you they longer you're not good now why are you doing like this my fresh fish just carried that in through that that come out for you now why are you saying sandra joe eh sandra know they like this kind of thing they go to another party then they go you don't understand me won't go block them for that party unnecessary now no worry no worry we won't worry money for it i can't dress what i will wear no worry you don't they come i beg sandra beg nah you know no see this is not the opportunity eh for the guy to notice me i beg why they do like this now you they fuck up oh you they fuck my hand oh badly sandra my boy no one room my boy eh oh oh come 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 i know they too beg who you know it's a be reality i'm a princess now i don't expect them to stop a move okay no verse draw the comb i beg i beg eh okay he me this 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 oh 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 y y fue que seguimos lo todo eso y se No te avericu esto. No te te debes en verdad. No te voy a poner la puerta en mi cámara. Justa si pica. Es que no me importa. Es que no me importa. Es que no me importa. No. ¡Ah! Ahora esta es otra vez que ha ven aquí. ¡Conseguimos! ¡A ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, sepia! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ah, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya, ya! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Por qué, ya? ¡Por qué, ya, ya? ¡Por qué, ya, ya! ¡Oy! Ya, 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 ya! ¡Ah, ya, ya! ¡En, ya, ya! Bien, co-co. ¿Vale a la comida? ¿Vale a la comida donde tienes tu brazo? ¡Vale a mi cara! ¡Vale a la 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 cara! Si, te hablas una pregunta. ¿No es que tu te hagas de bros? No te quiera que te acercara. No te diga con el verdad. No te diga. Si te diga. Si el hombre se dice... el hombre se dice... Si ese chico les llama, y le llama llan, 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 llan... llan llan una vez. No llan llan, no llan. Si el chico les llama, le chico les llama. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Ay, ¿tienes de acuerdo? Todavía no dice mi mamá, que te voy a llamar el señor, por si me hagas con él. ¡Nos llenos! ¡Nos llenos! ¡Nos llenos! ¡Nos llenos que te dicen! ¡Nos llenos! ¡Nos llenos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Oh! 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 Alright, let's go. ¡Fu**! ¡Ey! ¡Vamos. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Five! ¡Vamos más! ¡Vamos! ¡Adiós, espera! ¡Ey, la programa! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Oh, Sas! ¿Quién es una chiesa de las chiesas? ¡Heh! ¡Sandar Chwareo! No, no. No, no, no. No, no. No, la noche. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Watch out. No, no. No, no. En un poco. Esto me viene. ¡No! ¡Hocos dejó usted! ¡Hocos dejó usted! ¡Hocos dejó usted! ¡Más asesor… ¡Oh! ¡Hocos dejó usted! ¡Hocerá usted puede continuar hablando con nosotros… ¡Hocos dejó usted que no estániciendo! ¡Nos voy a chistar! ¡Hocos dejó! ¡Hocos dejó que no… ¡Hocos dejó la paga! No, 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 no. Easy! Ay, sorry. Eh! Eh! Oga! Oga! Aaaah! ¿Puedes cobrar? Comuncio! ¿Qué te tú le fás? Oga! ¡No te, no te! ¡No te lo vayas! ¡Vamos! 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 El pequeño que se programa para ti, ¡oh, chie! ¿Eres un poco más rápido? ¿Vamos a hacer nada? ¡Vamos a hacer nada! ¡Vamos! ¿Vamos a hacer algo así? ¡Vamos! ¡Vamos a hacer algo así! ¡Vamos! Dasếlo no les implica. Sí, estoy yo neighbors. ¡Ah, esa 10 años! ¡Ah, está lista! ¡Ah Sandra, has salidoo! ¡Ah! Se va bien, bueno. Otra vez es un productoector para mí. Otra vez, a Míre... ...Causos de miільки. ¡Haní de conocer! ¿Tienes así? Ah, yo tengo que verlo... ¡Suscríbete a mi canal! ¡Te lo llevo! ¡Hanchez, los miros! ¿La gente quiere ver? ¡No! ¡Los pecos los pecos! ¡Pico! El mídia está aquí. El mídia está aquí. Por favor. Es muy bien. ¿Va? Nada es muy bueno. No, no es nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah con un fin con ah you see i i o very beautiful you don't say be fine girl anything to bother a woman fit it is because a fine girl and yellow schedule em because the main thing about fine show show more you are not fine you see oh she No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te olvides pero el Thémy ¿ środ que te vas a comprar por ? ¿Y ba Santa? ¡Gracias! ¿No te vas a comprar por Nicaragua? ¿Soy le vas a un hombre que te embarras? ¿He confunde con ella? Ah, el CHICAM que está ahí es como un gran bello Cuando el gran bello en campos se lo mire Lo que cuida de la chica no tiene una gran bello ¿He dijo que no? Sí, si te vas a un hombre ¿No? ¿Hasido y nos montáis por decir que están 45 euros? ¿Eh? ¿Eh? Sandra, 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 why are you wasting money, you don't waste money, you don't waste money, they throw money, they throw money like that. You buy one cloth, eh, you fee 8,500 naira, ration, one cloth, we go, we are going to buy one, oh girl, I must go, for every kind of one, you just take and buy one cloth, Sandra. Usaz, usaz, me like, otoshi. Nason, they remove you, for this nanski, they don't they remove you, thank you, thank you, see, me, I get special boutique, eh. I might go over school, looking for życie, this is a good beauty and you can rent, Yosianna, wait. Nothing is important, you've got a look for Jahi, she What'd any other, my lord, my lord, my lord... How about doing his jobs for him, now I live. Five thousand, Five thousand years, five thousand io They don't call me a job, me like that. There's no job there, they remove, they remove you they ¡Aquí te pones tu dinero, mi esposa! ¡Mamá, no grita mi, yo! ¡No me voy a pagar 8,500! ¡Puedo pagar una taza! ¡No me voy a pagar! ¡Puedo pagar 8,500! ¡No me voy a pagar! ¡Puedo pagar 5,000! ¡Por carnavales! ¡Puedo pagar 5,000! ¡No me voy a pagar 5,000! ¡Por carnavales! ¡Aquí te pones allí! ¡Todo a las reglas allí! ¡Nos le voy a pagar 6,000! ¡No me voy a comprar 5,000! ¡No! ¡No! ¡No te voy a pagar una taza! ¡Por qué 4,000! La caja es de la grade A, está ahí, sí. Ah, Pekín, ¿no? Adé, ahora que quieres? Mira esta caja. La grade A, y tiene su nombre. No, 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 no. Ahú. You guys are supposed to go, acá. I forgot to go market. Ay, espera, to know where i want i. Señal, before you started to bring out anything. Politico me from head to toe. I guess lost me I look two no note.. I see만 sandarse. Because I see a fashionistic, Nilus snakes, andalus colleagues are slapses en mi parte de la belleza por 3 Pile por lo que imán me ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Por qué? ¿Por qué te pones? No, no te pones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes pones? ¿Pones esto? ¿Puedes pones? ¿Puedes pones aquí? ¿Puedes pones aquí? Terra, ¿Puedes pones aquí? ¡Sandra! ¿Tú tienes que limpiar eso? ¿Tú tienes que limpiar eso? Pero ¿Vas? ¿Te vas limpiar? No hay que mirar Tú te escuchas mi dulce de la fresca. O sea, ¿qué es eso? No, 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 no... También le voy a mi boca a me iba a bien... Sandra, Sandra, bueno, al vez que tú eres un hombre pobre, tú eres el hombre pobre de mi amor. Oh, Dios. no entienden como se puede escalar oye no entiendo la vida no entiendo es así es así yo me siento que te voy a decir no entiendo mi amor esto no duro what ¡Suscríbete al canal!